Hola, muy buenos días, bienvenidos a los 90 segundos. Este es el primer tema del momento. Una vez más, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de su gobierno tras conocerse el día de ayer una nueva denuncia de un testigo quien afirmó que eran 3 mil millones de pesos los que estaban en las maletas que se encontraron en el apartamento de Laura Saravia. Desde Alemania, el presidente Petro precisó que sigue recibiendo ataques de sus opositores para tumbar al actual gobierno de izquierda. En un corto mensaje, el presidente manifiesta que sus opositores pasaron la raya y que todo esto lo vienen promoviendo para romper la relación entre el gobierno y el pueblo con el fin de derribar el gobierno. Precisamente hoy se conoció un pronunciamiento del presidente donde refuta los señalamientos que se le vienen haciendo en las últimas horas. Precisamente, Daniela Lugo nos trae a continuación el pronunciamiento que hizo público hoy el señor presidente de la República. Efectivamente, el comunicado lo hizo público en medio de la visita que realiza a Berlín, Alemania y que ya se pronunció a todos los colombianos a través de un discurso público. Pues este comunicado en alguno de sus apartes dice lo siguiente. Nunca en mi existencia de siquiera ha visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación en la revista Semana. Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio. Otro de los puntos que también tocó el presidente de la República en este comunicado fue el siguiente. Estos supuestos testimonios, que tienen un interés difamatorio en contra del presidente de la República, buscan minar la confianza de la ciudadanía en el gobierno nacional a través de versiones sobre hechos en los que no se aportan ni existen ningún tipo de pruebas. También aseguró el presidente Gustavo Petro que él ha dado todas las garantías legales y la transparencia para que las diferentes autoridades en el país puedan realizar las investigaciones pertinentes. Ese es el pronunciamiento, tal como lo dice Daniela, que se origina desde Alemania, donde se encuentra el presidente de la República. El siguiente es el perfil político del día de hoy. Una candidatura que viene creciendo de manera muy progresiva es la del dirigente Jorge Barco, candidato a la alcaldía del municipio de Los Patios. Su trabajo ha tenido una muy buena aceptación en los barrios, sobre todo con las juntas de acción comunal, con las madres cabezas de familia, con los líderes y desde luego con los comerciantes que ven en Jorge Barco una persona que genera confianza para el municipio. Mientras avanza su trabajo en los barrios de manera simultánea, se observa que su candidatura cada día gana más espacio en todos los sectores, generando en la comunidad, oígase bien, confianza, unión, esperanza y sobre todo innovación. Jorge Barco se constituye así en la mejor opción que tiene hoy ese municipio para liderar las grandes transformaciones que se reclaman en esa población del área metropolitana. Las imágenes que ustedes están viendo precisamente hacen relación a las últimas reuniones con madres que ha realizado el aspirante allí en el municipio de Los Patios, tal como lo he venido manifestando siempre. Es una persona joven que genera confianza, que genera esperanza y que tiene mucho para dar, para darle al municipio de Los Patios. Y ahora les vamos a entregar los resultados de nuestro sondeo digital del día de ayer que estuvo bastante interesante y movido a través de nuestra página de Facebook. Le recordamos la pregunta que fue, teniendo en cuenta la renuncia de Emerson Meneses al partido conservador, a cuál aspirante de la alcaldía de Cúcuta usted cree que respaldaría? Este sondeo tuvo más de 360 votos y quedó de la siguiente manera. Consideran que respaldaría a Carlos Jaimes en primer lugar con 105 votos. En segundo lugar a César Rojas con 90 votos. El tercer lugar para Jorge Acevedo con 61 votos. En cuarto lugar consideran que se adheriría a la campaña de Leonardo Jacome con 53 votos y a Juan Bocanegra con 39 votos. Hay que decir que los demás aspirantes que estaban en medio de este sondeo recibieron votaciones mínimas a cinco votos, por esa razón no lo referenciamos. Y a propósito del tema de Emerson Meneses, conocimos que en este momento estaría estudiando los diferentes marcos legales para poder llevar su nombre hacia la alcaldía de la ciudad de Cúcuta. Estaría analizando si lo puede hacer a través de un grupo significativo por firmas que aún está a tiempo o por otro partido político sin incurrir en doble militancia. Sin embargo todo eso tendría que ser estudiado pues precisamente para saber si se puede inscribir o no teniendo en cuenta que hasta esta semana realizó su renuncia al partido conservador. Estaremos muy pendientes de lo que sucede con Emerson Meneses. La noticia política de hoy se refleja en la siguiente fotografía que les voy a mostrar. Esa es la fotografía del momento y por eso es considerado el tema político de hoy. ¿Qué refleja esta fotografía? Se tomó ayer en la sede del partido conservador donde efectivamente se lograron los coabales para William Villamizar como candidato a la gobernación del departamento y Leonardo Jacome como candidato a la alcaldía de Cúcuta. En la misma fotografía que ustedes están viendo aparecen Gregorio Correa quien actualmente es diputado y hace parte del directorio nacional. William Villamizar candidato a la gobernación del departamento por firmas y recibe el coabal del conservatismo. Al lado de él está Efraín Cepeda presidente del directorio nacional. Luego está Leonardo Jacome quien también se inscribió por firmas pero cuenta con el coabal del partido conservador. Y aparece en la parte izquierda el doctor Juan Carlos García Gómez senador de la república quien fue entre otras precisamente la persona que movió en Bogotá para que esos coabales del partido se le entregaran a William Villamizar y al doctor Leonardo Jacome. Desde allí desde Bogotá nos cuentan que fue un acto ameno de mucha empatía y desde luego del respaldo pleno del partido conservador a la candidatura de William Villamizar y Leonardo Jacome que se constituyen o se fortalecen en todo este proceso político para llegar uno a la gobernación del departamento y el otro a la alcaldía de Cúcuta. Con esto terminamos los 90 segundos. Muy buen día para todos. Gracias por ver el video.